Hola, bienvenida a todo muchachos, acá vamos a jugar más partidos de Miriamaster, espero que lo vean, porque se viene partido de copa, así que vamos a esto rápidamente, a regular la condición física, uy, está mal minada, una lástima, va a tener que salir por el focus, claro, y dejamos de capitán a el 5. Ah, a Castolo no iba a jugar, me acordé justo, a Castolo este partido no va a jugar, va a jugar a Wildness que no jugó un solo partido, a Castolo porque no convenció en el partido anterior. Penal, amigo, Castolo, no, 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 esto es increíble. Jugamos de local, esta primera ronda de copa contra el Mallorca, así que vamos a ver como nos va. Bien, empezamos. Poker. Willenspeak a usted. Pruebe, pruebe. No pasa nada, no pasa nada, te bancamos. Pues sin querer, bien, no me saco. Saquemos. Uy, casi la robo. Ay, la roba. Andate. Ay. Metete, Hamsun. Dale. Gol. Vamos, el primero. Recreativo de vuelva, papá. Es de Miss Haaland. Muy bueno lo de Hewlett robando la pelota y aguantando hasta el final, eh. Muy bueno. Fue que pique. Ey, ey, ey. Juez. Fue falta eso. Come. Ay, ay. Valenis. Es decir que es malo. Bien, Valenis. Ay, pensé que me iba a picar. Uy, casi golazo. Ay, pensé que me iba a picar. Uy, casi golazo. No. Como me paso ahí. Uy, no. Uy, no. Uy, no. Y bueno. Vamos a tener que cambiar a Jiménez que estaba cansado. lanzado, otra vez nos vuelven a empatar el partido, uy tan atrás nuevo, una lastima que nos empataran antes del descanso. Bueno acá les muestro un poco las estadísticas para los estudiantes de FUTBALL G. Bueno ahí hice unos cambios, vamos a ver si funcionan lo que estoy pensando. Ay, 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 era un golazo amigo. Estaba muy adelantado vieron, el arquero. Uy, 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 guarda. Bien, bien, se desprendió Dodo. Ay, no, muy largo amigo. Sí. Gol, 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 gol. Buen gol, vamos carajo. Vamos Fouke, confiamos en vos. Bueno, esperemos mantener este resultado ahora. Uy, la espalda, muchachos. Que bien el arquero. Se saque de ahí. Bien, Lieberman. Bien, bien, saque a la mierda. Uy. No le sacó ni amarilla, eh. No le sacó ni amarilla. Uy, jonas. El galgo. Me reventamos. Y estamos jugando como lo que somos. Un equipo chico, muchachos. Que quieren que les diga. Y ganando el primer partido de copa parece más que aceptable. Bueno, a partir de acá, muchachos, la verdad no voy a mostrar más nada porque me dediqué a defender y gané el partido. Sí, ganamos el primer partido de copa. Perfecto. Datos del partido para los muchachos. Mira, me manejaron la pelota, eh. Pero ganamos. Yo quiero ganar como sea. Así que, bueno, nos llevamos un 2 a 1 para el partido de vuelta. Bueno, ahora jugamos contra Boca, que es el primero de la tabla. Vamos a ver nuestra tabla. Voy quinto. Último River. Un punto tiene River solamente y Boca puntero. Dura, dura imagen para los hinchas de River. Vamos a tratar de ganarle al puntero que es Boca. Bueno, voy a seguir con este equipo. Este, los pilares no los puedo sacar. Lieberman y mis laterales. Cambiamos, lo mete a la cancha un poquito ahí con Joe Guaidó otra vez. Castro lo vuelve a jugar. Y con el 9 que tampoco podemos sacar. Así que vamos. A ver como nos va. Con todo a Boca, eh. Viene Spima metiendo de primeras. ¡Uepa! Pues, ¿qué es eso? Claro. Amorilla. Que bien, esa pelota. ¿Vete a hacer alguien? ¡Ay! Bobadilla. Bobadilla. Goles son amores, muchachos. ¡Ay, Castolo! ¡Ay, Castolo! ¡Ah, Hams, un amigo. Increíble. Toma. ¡Ay, el arquero! ¡Uf! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Ahí! ¡Jo! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Qué bien! Nuestro falso Haaland convirtiendo. Incrementado su ventaja hasta dos goles. Bueno, yo me iría a un 2-0 al descanso a defenderme, eh, la verdad. Ganamos un corner. Tiralo. ¡Uy, amigo! Casi el tercero. Ahí sí liquidábamos el partido, eh. Bueno, final del primer tiempo. Bueno, acá vemos las estadísticas un poquito. Los tiritos al arco. Bueno, así voy a formar con mi equipo. Vamos a sacar a Lieberman porque está cansado, muy cansado. Y a Hamsu. Aquí voy a ropar el próximo partido y poder al rapidito Burchett. A ver cómo nos va este segundo tiempo al contragolpe con Burchett. Rueda, de nuevo en la monitoridad. ¿Podrá seguir avanzando? Bien, Valenis. Pegue usted. Uy, Roskyn. ¿Dormiste? Vargas entró. Arco, sí. Ay, no fue bueno. Uy, el asesino, Spimas. Bueno, se van a tener que acostumbrar, muchachos, porque Spimas va a pegar mucho a partir de ahora, eh. Guarda con este centro, a ver. Sacaron a Palermo, están locos. Mirá el pase que metió. ¡Qué gol! ¡Qué gol! Bueno, voy a hacer un cambio ellos. Que no nos empaten el partido, muchachos. Tapo en el horno, sino... Toma. Uf, qué horrible. Voy a hacer un cambio. Ya tenía una amarilla, y para evitar males mayores decidió su tiro. ¿En tu área? Sí. ¡Gol! Gol, 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 gol. Liquidamos, liquidamos, liquidamos el partido. Grande, Burchett. Dándole el pase a Castolo. Primer gol de Castolo, eh. Vamos, Baleni, es tuya esa. Marquero, bien, bien, bien. Bueno. Termino el partido. Bajamos a boca de la punta. Nos acercamos más nosotros. Bueno, acá les dejo la sintética, muchachos. Este, manejó la pelota a boca, pero ganamos. Manejamos bien la contra con Burchett. Y pudimos hacer que Castolo meta el primer gol de esta Liga Master. Bueno, ahí revisé esta advertencia sobre condición física. Los laterales necesitan descanso. Así que, bueno, le ganamos a boca. Estamos a tres partidos de las negociaciones, muchachos. Díganme, ustedes en los comentarios, quién quieren que compre. Yo en la lista tengo a este. Que siempre viene. Y si no quieren que compre lo típico, díganme, entonces, qué comprar para mejorar el equipo. El lateral voy a necesitar seguro para el lateral izquierdo. Así que, bueno, espero que lo hayan visto completo, que les haya gustado. Así que, bueno, suscríbanse para los próximos partidos. Hasta luego. Hasta luego.